No lo ves, ya no te me escondes Necesita de un perreo montar otra vez Mis ojos bailan a contar Y ya lo ves, la noche se va a esconder Cerro en cama de la mano y el cierro del mar Si vamos a tus pasajeros, yo siempre quiero seguir en tu casa Eso suena buenas cosas, eso suena buenas cosas Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Eso suena buenas cosas, eso suena buenas cosas Y lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Saben que dese que me quiero, eh Y tanta vez se me quise morir ¡Buenas gracias!